Tal y como se había proyectado al inicio de la siembra de trigo, el transporte de carga de la región se encuentra elaborando al 100% de su capacidad en el acarreo del cereal hacia los destinos de acopio, señaló Regino Angulo Sánchez, presidente de la Alianza del Transporte de Carga en el Valle del Yaqui. Ha sido en cuanto a productividad una buena temporada para los agricultores. En este momento los rendimientos parece que les son favorables. El trigo lleva avanzado un porcentaje muy amplio en la cuestión de la recolección, pero luego siguen también el maíz, que es un hectárea muy importante. Mencionó que uno de los problemas que afecta a los productores y que también repercute en la prestación del servicio del transporte es la poca demanda o competencia tan amplia que están haciendo otros países y que han hecho que a las comercializadoras se les dificulte colocar el grano a nivel nacional. Ese es un problema que están enfrentando, por lo cual en este momento sus bodegas están llenas, existen cantidades muy importantes de la temporada anterior. Y la recuperación, me supongo, de lo invertido también se vuelve más lento. Y por otra parte, según lo expresado por ellos mismos, los apoyos no son los que se requieren para poder potencializar el desarrollo de la agricultura. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.